¿Tiene agua? Vamos a hacer el procedimiento. Vamos a sacar la varilla. Sí. Para demostrar si el estanque tiene agua o no tiene agua. Claro. ¿Qué es lo que es eso que está haciendo? Es una pasta mejor. Especialmente que es una pincinera. Para puse cuando tienen agua, la estanque. Exactamente. Entonces aquí tiene que cambiar de color. Generalmente es rojo. Vamos a introducir la varilla en el estanque. Al fondo. Supuestamente el agua debería estar al fondo. Exactamente. El agua siempre se va al fondo. No se está agradando. Tiene que cambiar de color. Si es que tiene agua. ¿Cambió el color? No cambió el color. Esto para ver si tiene el estanque agua o no tiene. Aquí ve que no tiene, ¿no es cierto? No. El estanque es el estanque de la 93 octal. Y todas se usan con candado a la noche, ¿eh? Oye, hasta cuando nosotros lo hicimos en la mañana abrimos. Tapa. Vamos a sacar la varilla. Vamos de nuevo a hacer el procedimiento de la... Una pasadita. Una pasadita. Ya. Ventele abajo. Es de un color amarillo. Sí. Mostaza. Sí. Mostaza. Obviamente con el agua cambian de color. Claro. ¿Cambió color? Ustedes pueden ver que nosotros no le robamos a los clientes. Este es el computador marca cero. Y nosotros le decimos mil, dos mil, tres mil, cuatro mil. Lo que quiera. Lo que quiera. Ya. Bueno. La máquina vuelve a cero. Y se le cargan los corrimientos de esos pies. Sí. Si el tanque contuviera agua, como muestra la fotografía que se publicó, el agua ya se habría ido, se habría separado de la benzina. No, pero si la vamos a ver con el color de la amarilla. Y podemos mezclarla así con agua de ahí para ver si se separa. Echarle agua. Ya lo mezclamos el agüita. Ahora vamos a ir allá a... A echarle agua. ¿No vayamos una varilla o las dos? Las dos. ¿No se vayan a burro? Hicimos un tambor de... Mira. La cantidad no importa. Es agua. A ver si quieren. Si quieren más. Un flor de combinado. ¿Ves? Al instante, el agua por su peso, se va al fondo. Es más pesada el agua. Es más pesada el agua que el combustible. Entonces, ¿qué pasa? El agua está abajo y el combustible está arriba. Enfoque primero. Enfoque acá. Una primera. Una primera. Esta es la 90. ¿Cuál esco? ¿93? Ya. Yo estoy en 93. ¿93? Ya. En estos momentos se aplica la pastita para saber si tiene agua el tanque. Ya. Que debería cambiar de color. Pon en tu máquina. A ver si cambia de color. A lo mejor no cambia de color, por culo. ¿Eh? ¿Lo dio? No, déjelo ahí abajo. Cambió de color. Rojo. Ah, loco. Rojo. Quiere decir que el tanque tiene agua. Este. Tiene agua. Cargamos a la benzina con agua de 95. Eso no me da. Ahí está la muestra. Se puso el color rojizo. Se puso el color rojizo. Se puso el color rojizo. Que la benzina que vende esta empresa no tiene, no contiene agua. Ah, vengo llegando recién de Malarga, hace una hora, y me encuentro con la sorpresa de que está en el Facebook, los reclamos de un señor ¿cómo se llamaba este? y a este caballero pues nos dimos cuenta que hacer con usted señor periodista y con testigo el maestro Pato y todo lo que está presente aquí hacerle el análisis completo como se hace en cualquier mencionario si es que los combustibles contienen agua o no pues bien, ya está todo grabado en la cámara donde hemos visto con testigo, con cámara que el combustible que yo venda aquí no contiene agua